¡Halo! ¡Línea, línea! ¡Línea, venga! ¡Línea, venga! ¡Línea, venga! ¡Quieto! ¡Cabajo! Mueble y el dueño de la habitación, de la casa con la señora. Está en la... Listo, asegurado. Venimos de forma legal. El jefe actúa así, es el sargento, como prenda de garantía de que se jueguen sus derechos, más que todos los colones. ¡Venga! ¡Ven, ven! ¡Ven! Gracias.